Hola, buenas tardes. Soy Santos Jonathan, nuestro México del futuro. No hubiera mucha delincuencia y violencia. Que haya más escuelas para los jóvenes que quieran estudiar y tengan buen futuro. Que no haya tanta contaminación. Que no haya muchos muchachos que roben y otras personas en la calle, drogadictos, narcotraficantes.